PEGI 18 ¡En posición! ¡Bajamos en rappel! ¡Vamos, vamos, vamos! Somos expertos en combate de rango cercano. Maestros en aprovechar la ventaja táctica. Las mejores fuerzas especiales de élite de varios países. Somos Rainbow. ¡Listo y a la espera! Colocando dispositivo. Escudo desplegado. ¡Moveos, muchachos! ¡Adejós de la pared! Puerta reforzada. Preparando carga de demolición. ¡Vamos adelante! Objetivo en la primera planta. Activando carga. Detonación. ¡Siguiente! Tenemos una baja. Solo quedamos cuatro. ¡El rey está a salvo! Las reglas del combate han cambiado. Es hora de reactivar a los Rainbow.